Tiempo de descuento para las PASO. Cerraron las alianzas, es el tema para analizar. Ya mismo con Verónica Urriola Beite. A ver, ¿qué tal? Buen día. Buen día, Silvi. ¿Cómo estás? Muy bien, a ver. Bueno, una primera etapa. Se terminó esta primera etapa en donde, bueno, las alianzas electorales ya están definidas. Hoy a las cero hora era el plazo que vencía. Precisamente sabemos que estamos ante el lineamiento generales dos coaliciones, la coalición oficialista, la oposición. Hablamos de el Frente de Todos, que lo integran el Partido Justicialista, el Frente Renovador y lo que fue en su momento el Frente para la Victoria. Y otros partidos de acuerdo a cada una de las provincias son las agrupaciones que se suman precisamente al Frente de Todos a nivel nacional. En la provincia son más de 20 los distintos agrupamientos que se están entonces sumando, en este caso, a la coalición oficialista. ¿Qué pasa en la oposición? Son más o menos lo mismo. Sabemos que hay partidos mayoritarios juntos por el cambio, el caso del PRO, obviamente, la Unión Cívica Radical, la coalición cívica y otros partidos que también se suman entonces, en este caso, a la coalición opositora. ¿Qué es lo que elegimos? Empezamos ya a hablar precisamente de lo relevante que es esta elección en cuanto a la composición en el Congreso Nacional, 127 diputados de 257 en todo el país y 24 bancas en el Senado de 72. Hablamos de la Cámara Alta. La mitad de diputados, un tercio del Senado. Un tercio del Senado, exactamente. Y esto, hay que decir, el caso de los senadores, son tres senadores por cada una de las jurisdicciones, provincia, ciudad de Buenos Aires, y en el caso de los diputados es proporcional a la población. Por este motivo hay, entre comillas, batallas que son más relevantes. La provincia de Buenos Aires renueva 35 bancas en la Cámara de Diputados, con lo que hay mucha atención depositada en lo que puede pasar precisamente en el territorio bonaerense. Y, pero, porque además son medio término, exactamente, medio término implica que quedan todavía dos años de gobierno y que para cualquier gestión, para cualquier gestión, en cualquier elección legislativa, es importantísimo esta elección porque define lo que va a suceder en los próximos dos años, pero también lo que va a pasar después de esos dos años, ¿no? Exactamente. Hay que tener en cuenta, además, que el oficialismo hoy tiene mayoría en el Senado Nacional, no tiene quórum propio en la Cámara de Diputados, ese es uno de los objetivos a lograr en las elecciones generales del mes de noviembre, pero bueno, primero hay que pasar la instancia de las PASO. También sabemos, a propósito de las PASO, que cualquier coalición o partido que pretenda llegar a las elecciones legislativas generales tiene que obtener en las primarias un 1,5% de los votos. Este es un cuestionamiento que históricamente realiza la izquierda, es más, ayer Manuela Castañeira volvió a insistir en que es excluyente precisamente esto de tener un piso electoral para llegar a las elecciones generales. Y no es un dato menor porque en la izquierda también están las cosas bastante peleadas respecto a la posibilidad de llegar unidos a la elección, cosa que parece difícil. Muy difícil, de hecho Castañeira ya ayer se lanzó como candidata en la provincia de Buenos Aires, otras 13 provincias también el nuevo más tiene representación, pero sí es cierto que es difícil en este tiempo de descuento que la izquierda logre estos acuerdos. Un dato, 9 días tiempo de descuento para el armado de las listas y esta sí es una pelea cuerpo a cuerpo en la provincia de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires y el interior del país, tengamos en cuenta que el Frente de Todos va unido en casi todas las provincias, salvo como suele ocurrir en la provincia de Córdoba en donde Juan Schiaretti, el gobernador, tiene su propia agrupación, hacemos por Córdoba que va separada del Frente de Todos. Gracias, pero el tiempo.